Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Tal como dimos la información en Hable, como habla Vespertino, el día de mañana en horas tempranas sale un buen grupo de hondureños hacia la frontera de los Estados Unidos para buscar desde luego mejores condiciones, ya que han denunciado que en nuestro país no se encuentra trabajo. Otro va también huyendo de la inseguridad que se vive en barrios y colonias. El periodista Ernesto Alonso Rojas se encuentra en la gran terminal de buses de San Pedro Sula, donde hondureños se han dado cita para salir caminando hacia los Estados Unidos. Así es, hombres, niños, mujeres, ya se encuentran en este sector. Ernesto Alonso Rojas, con ustedes. Último momento. Buenas noches, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Buenas noches, César Mejía, televidente Diable Como Habla, Televisión Digital. Así es, estamos en vivo, en directo a esta hora de la noche, tal y como se dio a conocer esta noticia en horas de la tarde, en el noticiero Vespertino, con nuestro director Don Eduardo Napoleón Maldonado. Aquí, Pablo Gerardo, impresionante, impresionante la cantidad de hondureños que tienen que abandonar el país, por diferentes circunstancias. Muchos porque no hay un empleo, porque no, por cuestiones de seguridad y por mucha situación difícil. Les toca abandonar el país, difícil. No queda otro, Ernesto Alonso Rojas, porque en esta situación está dura en este país. Aquí los gobiernos no hacen nada más que solo robar. ¿Esperan llegar a Estados Unidos? Nosotros lo que esperamos es que cuando lleguemos a la frontera de México, que nos dengan que hacer un permiso para pasar libremente por México, porque nosotros no vamos para México. Ahora, el objetivo es llegar a Estados Unidos. Correcto, Ernesto. El objetivo de nosotros es llegar a Estados Unidos. Si usted puede ver, hay bastante gente aquí, mira, hay muchas madres que van con niños pequeños. Ahora, pese a lo que ha dicho la agregada comercial de los Estados Unidos, la señora Fulton ha dicho que no se muevan, que corren peligro. Lo que ha hecho está encargada de la baja de los Estados Unidos. Bueno, pero es que la verdad, Ernesto Rojas, también hay que corremos peligro en Honduras. Aquí hay muchos asesinatos diariamente y no se investigan. Entonces, lo otro que necesitamos es apoyo, que nos ayuden. O sea, apoyo en el sentido de que nosotros queremos llegar a la frontera de México y que nos ayuden allá. ¿Mucho tiempo sin trabajar tú? Tengo casi más de dos años yo. No puedes trabajar. Solo trabajo así momentáneamente y tú sabes que con un solo que ganes 200 lempiras al día, eso no te sirve ni para comer. Es poco lo que te queda. ¿De qué lugar vienes? Yo soy de aquí de Puerto Cortés. Saludos para mi familia de Puerto Cortés. Gracias, amigo. Gracias. Mire, aquí hay testimonios, Pablo Gerardo, Cecia. Mire, diferentes testimonios. Por ejemplo, aquí estoy con esta joven, con esta dama, con esta madre, con esta madre soltera o madre casada. Madre casada. Madre casada. ¿Por qué se va de Honduras? No, pues sí, porque aquí en Honduras no hay empleo. ¿De qué lugar tú vienes? De Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿Del mero Santa Bárbara? ¿Te vas con tu bebé? No, de Quimistán. No, ella no es mía. Ah, no es tú. ¿De Quimistán, Santa Bárbara? Sí. ¿Vas con tu esposo? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo de no trabajar? No, aquí se busca empleo y nada, no nos ayudan, pues, entonces, ¿cómo? No podemos, pues. Un último momento. Así es, vamos para allá, primero Dios. ¿Cuántos años tú tienes? Dieciocho. Dieciocho años. ¿Confías en Dios que vas a llegar a este Estados Unidos? Es la fe que tengo que voy a llegar. ¿Aguien con todo lo que dice el señor Donald Trump, que no se muevan, que corren peligro, lo ha dicho, el presidente de los Estados Unidos? No, yo creo en Dios y Dios tiene poder. Dios es, para Dios es todo, pues, Dios es más que cualquiera aquí en la tierra. ¿Tu nombre? Cintia Villeda. Cintia Villeda, testimonio de esta hondureña de Quimistán, Santa Bárbara. Bueno, con permiso. Aquí hay diferentes testimonios, Pablo Gerardo, Matamoros, Trejo, mire, aquí están ya divididos, por ejemplo, aquí están, mire, ya están identificados. Aquí está el, tal vez me ayuda aquí, mire, están aquí, mire, Pablo Gerardo, aquí es de Choloma Cortés. O sea, lo que yo asumo, que los que están acá son de Choloma, son de Choloma. ¿De dónde es Choloma? ¿De dónde es Choloma? De Cortés. De Cortés. ¿Por qué se va usted? Ah, no, por la necesidad, pues. ¿Se va con su bebé? Sí, acá no hay trabajo. ¿Cuántos bebés lleva? Solo ella. Sí, hombre, la leche está muy cara y ese hombre ni trabajo le da a uno. ¿Usted también? Bueno, mire. ¿Usted se va uno por la necesidad? Bueno, mire. Uno es viejo. Bueno, mire cuántos niños hay aquí, mire. Hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro niños hay. Bueno, muchos van con niños aquí. Aquí muchas madres van con sus bebés. Acá están los de la ceiba también. Porque aquí hay diferentes testimonios. Vamos a llevar el testimonio de este hondureño. ¿Podemos hablar? Sí, ¿verdad? Véngase, véngase. Bueno, aquí hay diferentes testimonios de hondureños que se van. Muchos, pues, obviamente por pena, no quieren dar la cara. Pero también hay que hablar, ¿verdad? Aquí están los de la ceiba, mire. Los de la ceiba. Amigo, ¿usted de dónde viene? Yo vengo desde Ruatán. Desde Ruatán. De Ruatán, así es. ¿Y se va? ¿Por qué se va? Bueno, me voy porque la verdad la cosa es que en este tiempo, pues, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Más que todo porque no hay empleo. No hay este... Lo que es la delincuencia. Todo eso a nosotros, pues, nos afecta mucho. Lo que es los hondureños. Y ahora estamos tratando de buscar un mejor futuro para nuestra familia. ¿En Ruatán no encuentras trabajo? Sí lo hay, pero no... ¿En la pesca? No, no, no. Lo que es el trabajo, sí. Lo que es el súper... ¿Cuánto tiempo sin trabajo? Ya más de dos años de estar sin trabajar. ¿Tienes esposa y tienes hijos? Sí, claro que sí lo tengo. ¿Del mero Ruatán tú eres? Mero Ruatán, así es. ¿Tú vas solo o vas con tu esposo y tú...? No, voy solo. Mi esposa queda... ¿Confiando en Dios que vas a llegar? Así es, claro, así es. Y esperamos que todos los que vamos aquí, pues, que sea la voluntad del Señor y que podamos llegar hacia... al lugar donde nosotros vamos destinados. ¿Tu nombre? A Carlos Madrid. ¿A qué hora pretenden salir hoy en hora... o a qué hora pretenden salir mañana? Bueno, lo que esperamos, verdad, siempre... lo que es del coordinador a la segunda orden de él. De él. Así es. ¿Copiando en Dios, verdad? Así es, primeramente en él. ¿Tu nombre, mi hijita? Carlos Madrid. Carlos Madrid. Testimonio de una dama. Una dama que está con su bebé. Aquí, mire, está humilde señora. ¿Estudio tu bebé? Sí, las tres. ¿Los tres? Las tres son tuyas. ¿Vas con las tres niñas? Sí. ¿De qué lugar tú eres? De la ceiba. De la ceiba. ¿Eres madre soltera? ¿No tienes padre... ¿Los niños no tienen un compañero que te ayude? ¿El compañero, el papá de ellas? Tampoco. ¿Las tres son del mismo esposo, del mismo padre? No, ella no. De ahí las otras dos, sí. ¿Qué te motiva ahí? Por el empleo. Por el empleo. Aún que te digan que la situación puede estar difícil allá, peligro y todo. Aún así, aún así. ¿Confías en Dios que vas a llegar a este estado soltera? Hay que tener fe para lograr lo que uno quiere. ¿Desde la ceiba vienes? Sí, de la ceiba. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Y no has podido trabajar? Estuve trabajando 15 meses con la municipalidad de la ceiba y ni una quincena me pagaron. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 5 y media de la tarde. ¿Más con tus tres nenas, con tus tres bebitas? ¿Aún sabes que con el riesgo que puedes correr estás decidida a irte? Sí. ¿En esta caravana? Aún así. ¿Cuál es tu nombre? Johanna. Johanna. Bueno, el testimonio de Johanna. Mire, Pablo Gerardo Matamoros. Johanna está con sus tres bebés. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Ella tiene 4, 5 y 10. 4, 5 y 10. Sí. Del puerto de la ceiba. Bueno, Johanna, te deseo. Ojalá tú llegues. Bueno, gracias. Johanna, hondureña. Mire, del puerto de la ceiba. Aquí hay todo tipo de testimonios de hondureños que por X o Y razón se van. Que por diferentes circunstancias. Aquí es impresionante. Pablo Gerardo, mire, todos estos hondureños. Aquí hay de Olanchito, de Lloro, de la ceiba, de Santa Bárbara, de Copán, de Ocotepeque. De diferentes lugares del país están acá. Esta es la caravana de los inmigrantes. La caravana de los inmigrantes se le llama, ¿no? Así es, así es. ¿Qué tal? ¿Tú eres líder? ¿No? No, aquí nadie es líder. Aquí fue un autocomunicado. Ok, autocomunicado. ¿Tú eres de San Pedro? Tegucigalpa. Tegucigalpa. ¿Qué te motiva a irte? Ah, pues la situación que estamos viviendo en nuestro país. La crisis económica. No hay empleo. No hay seguridad. ¿Mucho tiempo sin trabajar? Un año. ¿Vas con tu familia o vas solo tú? Voy solo. ¿Dejas tus hijos? Dejo a mis hijos. ¿Confías en Dios que vas a pasar? Así es, primeramente Dios. ¿Aún con las advertencias que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? Sí, pero nosotros no vamos haciendo daño. Lo que nosotros queremos es un empleo. ¿A qué hora salen mañana? Seis de la mañana. Seis de la mañana. Dicen que hay, entiendo que hay una caminata, ¿hasta dónde van a pie? Pues la caravana se va a salir hasta donde se pueda, porque no tenemos ayuda de nadie, no contamos con el apoyo de nadie. No están pagando nada a nadie. Aquí no estamos pagando nada a nadie. Nadie nos está cobrando nada. Incluso aquí las personas que estamos aquí, hay muchas personas que no andan ni dinero ya, porque solo traían 500 lepiras. Y como hemos estado consumiendo todo el trayecto del día, pues hay personas que ya no andan dinero. Quiero hacer una denuncia. Aquí lo que es la terminal lo cerraron temprano, lo sacaron como animales de ahí. Les pusieron tape a donde podemos conectar los celulares. ¿Verdad? Necesitamos los baños porque hay mujeres, hay niños. ¿Verdad? Mire, como puede haber, temprano aquí lo sacaron como animales a nosotros. Estamos haciendo esa denuncia para que miren que necesitamos apoyo. Ahora, ¿creen que van a llegar? Primeramente Dios que sí, tenemos la fe en Dios. Así es. Primeramente Dios que sí. Se va a hacer la lucha y la unión, pues, es el esfuerzo de todos. ¿Van a ir a como vayan, que les vayan dando alón? Como vayan, como los podamos, a la mano de Dios. Y, pues, esperamos, contamos con apoyo, lo que es este aporte por los niños. Le hago un llamado a los empresarios que tienen buses aquí en San Pedro, que si los pueden colaborar, ya que van muchos niños aquí, como pueden ver, muchas madres. Son más de 550 personas las que vemos aquí. Y faltan todavía porque viene mucha gente en camino. Es por la misma necesidad que hay en el país. Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. Un saludo ayer. Gracias, gracias. Mire, este hondureño ha hablado, dicho, por qué se van. Vamos a continuar aquí, mire. Pablo Gerardo Matamoros, Cecia Mejía, televidente en todo el país. Aquí están, por ejemplo, aquí están los de San Pedro Sula. De San Pedro Sula vemos muy poca gente. Aquí, bueno, vamos a ir. Aquí están los del Porvenir. Vamos a ir, que andamos aquí con los del Porvenir. Aquí hay otros testimonios, otros testimonios de personas. Por ejemplo, vemos aquí unos niños. Aquí esta niña, niña. Vamos a hablar con esta niña aquí. Con esta niña aquí, con esta inocente niña. Hola, bebé, ¿cómo te llamas? Ashley. ¿Cómo te llamas? Ashley. Astrid. ¿Cuántos años tienes, Astrid? Once. Once. ¿Con quién vas? Con mi hermana, Annie. ¿Con ella? ¿Solo ustedes dos van? Sí. Ah, ¿tú cómo te llamas? Annie. Annie. ¿De dónde son, Annie? Del Porvenir Atlante. Del Porvenir, allá por el puerto de la Ceiba, ¿verdad? Cerca de la Ceiba. Sí. ¿Por qué te vas? Porque ya no podemos seguir aquí en este país porque no hay trabajo y la seguridad está mal. ¿Por la inseguridad que hay? Por la inseguridad. ¿Ya ha pasado algo? Pues no, todavía va, pero... ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Y Astrid cuántos años tienes? Once. ¿Tienes familia en Estados Unidos? Sí. Pero nuestro papá y nuestra mamá se quedan aquí. ¿Tienes hermanas? Sí, tengo mi hermana y mi hermano. ¿Y les han dicho que les van a ayudar? Sí. Eso esperamos. ¿No tienes miedo? Pues sí, pero no nos queda otra. ¿Sabes que pueden colar el riesgo? Sí. O ir porque vayan con toda la gente que está en el grupo, creo. Sí. ¿Es peligroso? Sí. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Estabas estudiando? Sí. ¿Qué es? ¿Estudiando? En la universidad. ¿No pudiste seguir? No pude seguir estudiando porque no tenía los recursos. ¿Y Astrid se estudiaba? Sí. ¿En la escuela? ¿A qué lado llegaste? Hasta quinto. ¿Quinto? ¿Quinto? ¿Te quieres ir? Sí. ¿Sabes que sos bien bonita? ¿Ah? ¿Y simpática? Gracias. ¿Te vas? Sí. ¿Cómo la llegue? Sí. Gracias a Dios. Bueno. Es parte, televidente. ¿Quieren hablar? Es de que quieran. Pero tranquilo, ¿ah? Tranquila. ¿Sin ofender a nadie? No, sin ofender a nadie. Ok, dime qué quieres expresar. Los canales de HCH, el pueblo hondureo te mira. Sí, no. No, ellos que querían hacer un saludo para ir a la aldea donde ellos viven. Vaya, pues, ¿quieren mandar un saludo? Vaya. ¿Quieren o no quieren? Hable, compa. Usted no tenga pena. Vaya, pues, con todo el respeto, Pablo. ¿Qué quiere decir? No, pues, yo nomás, usted sabe que nosotros vamos a... ¿Tú de dónde eres? Yo soy de San José el Negrito. ¿San José el Negrito? Sí. ¿De lloro? Sí, de lloro. ¿Y por qué te vas? ¿No puedes seguir estudiando acá? No. Está muy perro aquí, pues, no sé que no... ¿No pertenezas a ninguna madre, a ninguna pandilla? No. ¿No andas en nada? No, además que yo me voy porque como quiero trabajar también, pero no quiero aprender. ¿Pero no pertenezas a ningún grupo? No, no pertenezco a nada, yo... ¿Ah? O sea, es que nosotros trabajamos así en el monte. ¿En el monte? Sí, el monte. ¿De qué trabajas en el monte? De finca y de todo. ¿De cortar café, de todo eso? ¿Y no hay trabajo? ¿Y cómo es eso? Sí, o sea, es que nosotros trabajamos así en el monte, pero no trabajamos acá. ¿Y te quieren ir? Nos queremos ir porque estamos... ¿Tenés familia en Estados Unidos? Sí, tenemos, pero a ver qué tal para decirlo, ayúdanos. ¿De qué lugar son, me dicen? San José de Negrito. San José de Negrito. Bueno, Pablo Gerardo, o sea, si a mí me parece parte de los testimonios que llevamos aquí en la gran central, en la gran terminal de esta cantidad de hondureños que salen en la madrugada de mañana. ¿Cómo? Los de Colón están allá. Colón, ¿querrán hablaros de Colón? ¿Usted es de Colón? Sí, señor. Vamos, vamos, hablemos, pues, dígame, importante. Quiero escuchar una opinión. ¿Usted se va también? Sí, señor. Permítame, vamos a hablar aquí. ¿Con quién tengo el gusto? Lorenzo Cruz. Lorenzo Cruz. ¿Por qué se va Lorenzo Cruz de Honduras? Por la inseguridad, primeramente, y por la falta de oportunidades para uno. ¿Inseguridad, primeramente? ¿Le ha pasado algo? ¿Le han querido secuestrar? ¿Qué ha pasado? A mí me mataron a un hermano aquí en San Pedro. ¿Le mataron a un hermano? Sí, señor. ¿Cuándo se lo mataron? Eso fue en el 2009. ¿2009? Sí, señor. ¿No tiene empleo usted? No tengo empleo, ya tengo 49 años y aquí hasta 30, 35 años le dan trabajo a uno. ¿En Colón vive? Sí, señor. ¿En el mero Colón? Sí, señor. ¿Cuántos van de Colón? Pues aproximadamente, vamos de ahí donde vengo yo, vamos aproximadamente unos 40. ¿40? Sí, señor. ¿Aún pese a las advertencias del señor Donald Trump y de la señora Fulton de la embajada, aún así se va? Estamos entre la espada y la pared. Estamos entre la espada y la pared porque no tenemos opciones aquí. Entonces, igualdad pues, si nos vamos a ir a morir allá o morir aquí de un infarto, de algo, porque de algo tenemos que morir. ¿Deja hijos? Sí, señor. ¿Cuántos hijos deja? Tres hijos. ¿Tu esposa también? Sí, señor. ¿Se va solo? Sí, señor. ¿Confiando que va a llegar? Confiando en Dios que nos va a ayudar para poder lograr nuestra meta. ¿En Colón no hay trabajo en el campo o en algo ahí? Es muy pocas las oportunidades que hay. Como le digo, ya uno que a la edad que tiene uno es bien difícil. ¿Cuántas personas trasciende que unas 500 a 800 personas se van? Hasta las 4 de la tarde había 560, pero se han ido sumando y sumando. No sé ahorita cuánto tenemos ahí. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta dónde cree usted que pueden llegar? Pues queremos llegar hasta Estados Unidos y a ver qué es lo que dice Dios. ¿Van a la mano de Dios? A la mano de Dios. ¿Nadie les ha venido aquí a ofrecer algo, un trampón? No, nada. No llevamos dinero. Vamos con la ayuda de Dios nada más. ¿Van a expensas de lo que salga en el camino? Lo que salga, cualquier cosa que salga, es mejor que estar aquí. Sí, señor. ¿Siente que todo deja todo? Dejo todo y veo que no hay otra alternativa. ¿Tu nombre me dice? Lorenzo Cruz. ¿Cuántos años? 49 años. Ya muy difícil para poder conseguir trabajo. Sí, ya uno mete aplicaciones aquí y si ya le dicen que es de 30 a 35 años, ya uno 49 años, aunque tenga experiencia. ¿Sabe algún oficio usted? Sí, soy perito mercantil, soy bilingüe, tengo experiencia en seguridad. ¿Es bilingüe también? Sí, señor. ¿Y le ha costado conseguirlo? Porque no soy del partido que esté en el poder, entonces no hay oportunidades. Si yo ando arrastrándome a los políticos, sí tuviera trabajo. Porque hay gente que no tiene la experiencia que yo tengo, pero andan arrastrados, entonces sí tienen trabajo. Pero yo cuando ando arrastrado, yo no tengo trabajo. Suerte, ¿verdad? Sí, señor, gracias. Bueno, Lorenzo Cruz, de 49 años, mire, Pablo Gerardo, Cecia, televidente en todo el país, es parte. Diferentes testimonios aquí, mire, diferentes. Hola, dama, ¿qué tal, cómo está? Muy bien. ¿De dónde? ¿Está también? Sí. No creo que esté también, ¿verdad? Porque sí se va. ¿De dónde viene usted? Venimos de Toyos Progreso. De Toyos Progreso. ¿Por qué se va? Ah, porque hay que ir a luchar ahí el camino y yo soy ama de casa, pero el compañero que tengo no me apoya, pues. ¿Tu compañero yo no le apoya? No, él los maltrata. Ah, usted se va huyendo a su esposo, su compañero. Huyendo. ¿Huyendo de él se va? Sí. ¿La golpea? Sí, él solo tomando pasa. ¿Solo tomando? ¿Y se va con sus hijos? Sí, llevo una de 14 años. ¿La lleva a ella? Sí. ¿Y prefiere mejor dejarlo a él? Sí, porque él no se sale de la casa, entonces él mejor los corre a nosotros. Dije, para que vaya a suceder algo, mejor nosotros. ¿Mejor se va? Sí. Aunque arriesgado también, ¿verdad? Sí, yo sé, pero digo yo, hay que ir a luchar, todos modos no podemos estar en la casa ya, sí. Sí. ¿De Toyos? Sí. ¿Sector de aquí de Progreso? Sí, sí, del Negrito. ¿Del Negrito? Sí. Bueno, gracias. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, César Mejía, televidente Diablo de Cómo Habla Televisión y tal. Mire, Pablo Gerardo, toda esta gente que usted observa acá va de viaje, todos van de viaje. Le han llamado la caravana del emigrante, así es, ¿verdad? Venga, usted va de viaje. Ah, no, usted. Bueno, eso es lo que sucede aquí. Vamos a ver si hablamos con algunos acá. Acá hay de Copán, de Toyos, de Tela, de Olanchito, de Ocotepeque, de Choloma, de Cortés, de diferentes partes del país. Aquí hay diferentes. Hasta este momento, Pablo Gerardo, César, calculamos así, porque están dispersos, están dispersos todos, pero hemos llevado diferentes testimonios. Consideramos que hay de unas 500 a 700 personas. Así, trasciende que en horas de la madrugada se van. Que entre 5 y 6 de la mañana, nuestro compañero, nuestro ágil y dinámico Orlin Castro, le va a dar cobertura también. Va a salir con ellos en horas de la mañana, don Orlin Castro, cuando ellos ya vayan abandonando la ciudad de San Pedro Sula en una caminata. Así que eso es lo que le puedo informar. Abogado Pablo Gerardo Matamoros Trejo, César Mejía. Ese es el ambiente que se vive aquí, no hay duda. Hondureños que van con mucha frustración. Van con, pues, de repente, pues con un pesar, muchos de ellos. Pero a la vez frustrados porque no encuentran un empleo, porque no encuentran un estudio, etcétera, etcétera. Tras diferentes circunstancias, por la inseguridad, dicen ellos, que hay en el país. Y tienen que abandonar, pese a las advertencias del señor Donald Trump y los miembros de la embajada americana de aquí también, que han advertido que no salgan del país. César, Pablo Gerardo Matamoros Trejo, aquí, desde las afueras de la Gran Central Metropolitana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!